Puerto Rico se encuentra en una encrucijada. Nuestra economía está en crisis y nuestro pueblo se siente desesperanzado. Puerto Rico está listo para un cambio de estatus. Nuestra gente sabe que el estatus actual no da más. Nuestra gente sabe que el progreso y las oportunidades vienen con la igualdad. Miles de familias de hermanas y hermanos puertorriqueños han tenido que irse a los estados en busca de una mejor calidad de vida. Todos queremos un Puerto Rico próspero, seguro y con igualdad de derechos. Por eso, en el plebiscito del 2012, rechazamos nuestro estatus actual y escogimos la estabilidad. Por eso fuimos a Washington y radicamos un proyecto que busca la admisión de Puerto Rico como un estado de la nación americana. Por eso también logramos la aprobación de una ley federal que autorice y financia una consulta que resuelva nuestro problema de estatus. Y por eso, estamos proponiendo que se consulta a nuestro pueblo sobre la admisión de Puerto Rico como un estado, al igual que se hizo en Hawái y en Alaska antes de que se convirtieran en estados. Donde quiera y cuando sea, apoyaremos la estabilidad. Donde quiera y cuando sea, votaremos en masa a favor de la estabilidad. Contra la desigualdad y la falta de derechos, batallaremos. Contra las fuerzas del inmovilismo, lucharemos. Contra el miedo y la desinformación, venceremos. Mientras algunos siguen empeñados en darle vida al estatus territorial actual, los estadistas reclamamos los beneficios y las oportunidades de la igualdad. Mientras algunos prefieren aceptar que nos traten diferente y nos discriminen, los estadistas reclamamos todos los derechos que provee la ciudadanía americana. Este es nuestro momento. Únete a nuestros líderes del PNP para llevar el mensaje de la igualdad. Manifiéstate y educa a tus familiares, amigos y vecinos sobre sus beneficios y virtudes. La mejor manera de salir de la crisis actual y alcanzar el mayor bienestar para nuestro pueblo es logrando la igualdad. Con tu apoyo y nuestro esfuerzo, Puerto Rico se convertirá en el Estado 51 de la gran nación americana. Cuento contigo porque juntos lograremos la estabilidad. Gracias.